Dicen que para alcanzar grandes logros, lo más importante es la perseverancia. Y la historia que verán a continuación es un ejemplo de eso. Angie Sandoval estuvo en Los Ángeles, California, donde conoció a una madre y a un detective cuya determinación para encontrar a un asesino pudo más que el dolor y el paso del tiempo. A la sombra de los rascacielos y del bullicio de Los Ángeles. Los Ángeles tan verdes. Lincoln Heights es historia y tradiciones. Cuando pienso en Lincoln Heights, pienso en mi niñez, venir a un área donde puedo comer comida típica, pienso en mis amigos y amigas. Un vecindario donde, según residentes como Lisa Arroyo, aún se puede disfrutar la tranquilidad de una simple tarde en el parque. Es un lugar muy hermoso. Sin embargo, el 25 de abril de 2011... Nunca dejamos a mi hija salir solas. Un aire muy distinto se respiraba en este barrio, según Darlene Durán. Las llevaba a la escuela, las recogimos en carro. La muerte, según ella, rondaba por las calles. Una joven llamada Michelle Lozano, de 17 años, acababa de aparecer asesinada el domingo de Pascua, a orillas de la carretera interestatal 5 y la avenida César Chávez. Aunque Durán y su hija Brianna no conocían a la víctima, el miedo y la tristeza, dice, se apoderaron de ambas. Nos pusimos a pensar de la familia de Michelle, que horrible, que ha pasado lo que ha pasado y cómo le pueden hacer algo así. Ahorita vamos al este de Los Ángeles. Michelle Lozano, ella salió de su casa, como cualquier otra persona a visitar a sus amistades. El día ya se hizo tarde, no llegó a su casa. El detective Frank Carrillo, de la Policía de Los Ángeles, le encomendaron a investigar este caso. El cuerpo se descubrió acá abajo en la tierra, como unos 15 metros de aquí. El cuerpo estaba dentro de una caja, una caja más o menos como de dos por dos. Cuando el tipo dejó ir la caja, la caja con el peso del cuerpo se abrió y estaba descubierto desnuda. Él agrega que la joven había sido violada y asfixiada, aunque eso no fue lo que más le preocupó. Para mí se me hizo que quizás esta persona ya tiene experiencia, lo hizo con facilidad. El modo que el asesino había llevado a cabo el crimen, ¿le daba a usted la pauta que lo había hecho antes? Era muy posible. Lo que para Carrillo significó solo una posibilidad. Estamos hablando de una persona, no es si va a volver a ofender, es cuándo y dónde, y ese es el miedo que tuvimos. Por semanas, vigilias como esta mantenían el caso en las noticias, al tiempo que buscaban tranquilizar a la comunidad y ayudar a la familia de Michelle a sobrellevar un dolor inimaginable. Les agradezco mucho todo, en nombre de mi hija. Sin embargo, para diciembre de 2011, ocho meses más tarde, el asesino parecía haberse esfumado. La pequeña jefatura de Hollenbeck no tenía más pistas que seguir. Eventualmente la Navidad llegó a Lincoln Heights, llevándose el miedo de los últimos meses. Ella hizo una yuca con ajo, yo hice una pierna, pasamos el día muy bonito de Navidad. Dejando en hogares como el de Darlene Durán, la esperanza de un futuro mejor. ¿Qué es lo que más le gustaba hacer a Brianna? Pasando tiempo con sus hijas, jugando, cocinando con ellas. A los 22 años, Brianna era, según su madre, una mujer emprendedora, que a pesar de las dificultades que representa ser madre soltera, trabajaba arduamente para darle un mejor futuro a sus dos pequeñas. Como estudió para hacer postres, ella quería hacer una troca para vender postres y café. El 26 de diciembre, Brianna llamó a su mejor amiga, Celina Larcón, con quien trabajaba en un puesto de venta de medias en un centro comercial. Y ella me habló y soy bien ronca. Le dije, pues, ¿qué traes? Me dije, no me siento bien, me duele el oído, me duele todo ahorita. ¿Puedes venir a cubrir mi shift? Según Celina, ella trató de llegar lo antes posible. Cuando llegué, me dio un brazo y me dije, te hablo más tarde. Su amiga le dijo que se iría a descansar, sin embargo, en el camino cambió de planes. Brianna llegó del trabajo y le dijo a su mamá que su novio la venía a buscar para llevarla a la farmacia, muy cerca de aquí, para comprar una medicina. Ella no se sentía nada bien. Su madre se quedó tranquila porque no iba sola. Sin embargo, todo cambió cuando se hizo de noche y Brianna no regresó a casa. El celular sonaba, pero nadie contestaba. Nadie contestaba, nadie. Y eso es algo que no pasa con ella. Se comunicaba conmigo todo el tiempo, de todo. ¿Usted salió a buscarla? Sí. Yo me metí en el carro, fui a un lado, fui al otro. Digo, no, llamé a sus amigas. ¿Qué es lo que usted sospechaba cuando estaba manejando, tratando de encontrar a su hija? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con mi hija? A la medianoche, Durán fue a la policía de Hollenbeck, donde según ella no encontró ayuda. Me dijeron que no, tengo que esperar, porque no son 24 horas. Es una adulta, salió con unos amigos. Le digo, no conoces a mi hija, ella no sale. Selena, que a esa hora acababa de llegar del centro comercial, se alarmó cuando se enteró que su amiga no había llegado a casa. De pronto recordó que durante el día había recibido una extraña serie de llamadas del teléfono de Brianna. Fue como si alguien tenía su teléfono. Y temió lo peor. Tu teléfono suena y tú lo que escuchas es un ruido. Nadie te está hablando. Es como si alguien tiene el teléfono y nomás lo están haciendo hacia abajo. Como si están peleando por el teléfono. ¿Qué sentiste en ese momento? Me cayó el corazón. 24 horas después de que la madre de Brianna reportó a su hija desaparecida, el detective Frank Carrillo recibió una nueva asignación. Las circunstancias eran extraños. Hay alguien que está secuestrando y atacando a señoritas. La policía de Hollenbeck, que no había podido esclarecer la muerte de Michelle Lozano, necesitaba su ayuda para encontrar a Brianna Guzmán. Carrillo es parte de una división de la policía de Los Ángeles que se especializa en investigar asesinos en serie, el mismo tipo de criminal que él pensó podría estar acechando las calles de Lincoln Heights. Carrillo y su equipo se volcaron de lleno a la investigación, que según él, desde un principio, presentó grandes desafíos. ¿Cuán difícil era investigar este caso? Es complicado. Aquí en Los Ángeles viven más de cuatro millones de personas. Tenemos que investigar la posibilidad de que todos pueden ser sospechosos por alguna razón u otra. Aunque primero, como se acostumbra en estos casos, los detectives miraron al círculo más cercano de Brianna Guzmán. ¿Quién fue el primer sospechoso? En ese tiempo fue una amistad que tuvo Brianna. Según el detective Frank Carrillo, hubo una pista en especial que les llamó la atención. Tuvimos información de que se iban a juntar, entonces tuvimos que hablar con él. ¿Hay algún motivo allí? Brianna le había mencionado a su madre que su novio la llevaría a la farmacia la tarde que desapareció. Las autoridades querían hablar con él. La decisión llenó de esperanza a Celina Alarcón. ¿Por qué sospechabas de él? Porque él le estaba diciendo mentiras. Según Alarcón, Brianna había descubierto que ella era parte de un triángulo amoroso. Su pareja le confesó, le era infiel y Brianna quería terminar la relación. Me dice, pues yo lo quería, le dije sí, pero si él no te está diciendo la verdad, no es para usted. No es la verdad . No es la verdad poder delante. No es la verdad.